Buenas Rosita, este es cumpleaños para ti, seguimos brindando y celebrando al señor Y esto es lo que voy a cruzar a ti, Chino, David Bueno mi papá, me cocina Liliana, la gente es la granja misma Esa Liliana, sonre Mi amiga, como te das de nueva vida, debo contarte todas mis penas y alegrías Debo contarte todas mis penas y alegrías Entre lágrimas tú me dices, tú a tus penas Que mi amorcito lo he encontrado en su cuartito Mi amorcito lo he encontrado en su cuartito Si algún día quererte volver, si no cuídate Y tendrás que llorar como he llorado Entonces esto lo quedará Tendrá que buscar otro amor Entonces esto lo quedará Tendrá que buscar otro amor Hey amigo, ¿cómo te va? Hoy es Liliana Para Liliana, la gente es la granja ¿Qué más? ¡Feliz cumpleaños Rosita! Ya se viene Lourdes De Bauta Hey, hey Hey amiga Mi amiga, como te das de nueva vida, debo contarte todas mis penas y alegrías Debo contarte todas mis penas y alegrías Entre lágrimas tú me dices, tú a tus penas Que mi amorcito lo he encontrado en su cuartita Que mi amorcito lo he encontrado en su cuartita Si algún día quererte volver, si no cuídate Y tendrás que llorar como he llorado Entonces esto lo quedará En vano Tendrá que buscar otro amor Entonces esto lo quedará En vano Tendrá que buscar otro amor Sin llorar, sin llorar Sin llorar ¡Salud, salud! La gente de Manzanía, ¡salud! La gente de San Gómez Si algún día quererte volver, si no es muy tarde Y tendrás que llorar como he llorado Entonces esto lo quedará En vano Tendrá que buscar otro amor Entonces esto lo quedará En vano Tendrá que buscar otro amor ¡Oché! ¡Buenos señores y señoras! ¡Aquí está el grande mío! ¡Un homenaje para ti! ¡Para celebrar el grande! ¡Estamos con la calidad musical también! ¡Interpretando las lindas melodías musicales! ¡Para la gente bonita que recién sigue llegando! ¡Bienvenidos, señores! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches! ¡Vamos a recién empezando esta bonita ceremonia! ¡Para ti! ¡Para que lo oigues y lo voces! ¡Para la gente de San Gómez! ¡Para la gente del Pino! ¡La gente de San Pedro! ¡La gente de Mazanía! ¡Britando y celebrando con nosotros, señor! ¡Vamos a decir salud, salud! ¡Te reivindico el brazo musical! ¡Para que lo bailes y lo voces, señor! ¡Señora, señora! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Sí! 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 El amor que me diste no se pudo comprobar Si es verdad o no, hagámoslo otra vez En el momento que estemos solos tú y yo No habrá dudar de nuestro amor Si me quieres solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor lo necesitará Si me quieres solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor lo necesitará De tus besos con el mío De tus besos con el mío De tu cuerpo con el mío ¡Hola, hola, hola! ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? ¡Salud señor! ¡Sí! Si el amor que me diste no se pudo comprobar Si es verdad o no, hagámoslo otra vez Cada momento que estemos solos tú y yo No habrá dudar de nuestro amor Si me quieres solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor lo necesitará Si me quieres solamente a nadie más que a nadie más que a mí Verás que nuestro amor lo necesitará Así de sentir el calor De tus besos con el mío Así de sentir el calor De tus besos con el mío 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 ¡Hum! ¡Hum! Bueno, señor, tremenda goceera, un Señor Para ti, para que lo bailes y lo voces Mientras que Rosita González